Esta es nuestra clase número 29 de Matemáticas y es Dissertaciones Parte 2. Ya, al igual que ayer, vamos a contextualizar esto haciendo un quizí donde vemos los pasos a pasos de los problemas y resolvemos un ejercicio con mirada. ¿Están preparados? Al final de la clase vemos si se acuerda el Fer de la historia. Ya, número 1. Dice, del problema. Carlos está jugando un videojuego y lleva 3.587 puntos a favor, pero luego pierde 1.824. ¿Con qué puntaje queda, Carlos? ¿Cuáles son los datos del problema? ¿Cuáles son los datos del problema? Chicos, la 1 me dicen. La única que me han dicho, la Vero me dijo la 1. ¿Los demás? 1 y 4 me dicen. La 4. 1 y 4. Ya, 1 y 4. Muy bien. Estamos despertando, estamos despertando. Después del mismo problema, me preguntan cuál sería el ejercicio para resolverlo. ¿Cuál es la alternativa correcta? 1 y 4. La 1 me dicen. Muy bien. Ahora tenemos el siguiente ejercicio combinado. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué se hace primero? ¿El ejercicio combinado? La multiplicación, me dicen. ¿Ya después? ¿Después de la multiplicación? ¿La división? Muy bien. ¿Y después? ¿En qué orden resuelvo? Después dicen sumas y restas. Ya, bien, Fer. ¿Y cómo van? ¿Les dio? Hagamos lo que decían. Multiplicación, bajamos la resta. El signo de suma y el resultado de la división, el cociente. Hoy se me apretó la garganta. Bien, casi de repente no me escucho porque se me fue. La cuatro, dicen. La cuatro, la cuatro. Muy bien. Ahora, del mismo problema, queremos saber cuál es la pregunta. ¿Cuál de estas opciones nos da la pregunta? La tres. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la respuesta del problema? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué dicen? La uno, dice el Fer. Muy bien. Súper bien. Ya tienen súper identificados todos los pasos. ¿Cómo tenemos que trabajar? ¿Cierto, profe Vincar? Muy bien. Así que, ahora con todo. Entonces, ustedes saben, el día de ayer, algunos compañeros expusieron este tipo, hoy miren, y esta tiene mal la fecha otra vez, perdón. 29 de julio, hoy día, el objetivo es exponer y esquematizar el proceso de resolución de ejercicios combinados y problemas de la vida cotidiana. ¿Qué es exponer y esquematizar? Chicos. ¿Qué es exponer y esquematizar? Ya, presentar algo, dicen acá. Explicar. Presentar, mostrar. Y esquematizar, me dicen que es una forma de representar el cómo se hace. Piénsenla en la palabra, chiquillos. Esquematizar, como de esquema. ¿Qué esquema ustedes saben hacer? ¿Cómo son los esquemas? Me dicen una forma de representarlo en dibujo. Ya, mira, tú lo estás, tú estás diciendo la palabra, representar, en dibujo. Ya, aquí la ver o dice esquematizar es una forma ordenada para explicar de mejor manera. Gráficamente, quizás, dice el Fernando Ojeda. Muy bien. ¿Qué es eso, Fernando? ¿Qué puso el Fer ahí? Es un monito con los brazos hacia arriba. Les voy a decir solo una forma de esquematización que ustedes ya dirían. Mapa conceptual. Así es. ¿Han hecho mapas conceptuales? Chicos, los mapas conceptuales. Sí, me dice acá la María Fernanda. ¿Sí? Sí. Bueno saberlo, ¿cierto, profe Vinca? Bueno saberlo. Prepárense. Más que que seamos pequeña, Bianca, en los mapas conceptuales, si tú te das cuenta, empezamos de un término más general y vamos dando cada parte y se va explicando, ¿cierto? Cada una de sus partes de manera más específica y a la vez de manera ordenada también, ¿cierto? Tiene un orden el mapa conceptual. De una idea general se va profundizando al detalle. Y se va a ordenar una estructura, ¿ya? Sí. Las habilidades son argumentar y comunicar, modelar y resolver problemas. Entonces aquí estaban las presentaciones de los compañeros que ayer estaban con nosotros y que no me llegaron. Quiero saber si ustedes lo tienen para compartirlo. O avanzamos. Fer, ¿cuá está? Benja Santander. Ya, el Fernando lo tiene. El Fernando Zunia, ¿verdad? Lo tiene. Le voy a hacer un puntito acá. ¿La Connie dice que me lo envió? Sí. La Connie Moreno. De su compu. Los demás chicos, falta... ¿Cuándo me lo enviaste? Ya, ¿qué correo? El César, el Vicente Martínez. ¿Era un PPT o un video, Connie? ¿Por qué no lo tengo en la carpeta? ¿Qué correo? ¿Qué PT dice? Porque mi correo personal no está. Y Albenja Santander dice que aún no lo termina. Chicos, tienen que tratar de aprender a cumplir con las fechas. Que nos muestre lo que tiene. Ya. Porque si no, cuando nosotros no cumplimos con las fechas, ¿qué hacemos? Es atrasar a la profesora con sus clases, porque ella tiene clases destinadas para esto. Connie, ¿tú lo puedes compartir? Si está tu compu. Dice que te lo va a reenviar. Ya. Ya. Si alguien se salió, no sé quién fue. Vamos a ver. Yo le digo a la profesora Nati, no más. Si hay algún escapado. Si no estás de la compu, mándamela por correo entonces ya. Mientras esperamos que la Connie nos mande. Fernando, ¿puedes leer el tuyo? Ya, Fernando, con ánimo. Vamos. Ahí sí se me fue. Ahí sí está. Oh, ¿qué hace el ruido? Ay, tú te entendí. Tú te entendí. ¿En tu casa ese ruido? Sí. Ya. Fernando, activa tu micrófono y cuéntanos. Bueno, léenos tu parte. ¿Ya deja de ser broma? Ya, vamos. Pedro fue a comprar con 100 pesos un chicle. Y recordó que le debía 75 pesos a la señora de la tienda. Su mamá le había dado 15 pesos y en el camino se encontró otros 15 pesos. ¿Cuántos le quedaron en total? ¿Ya los datos? ¿Ya los datos? Ya, ahora lo escribió. ¿Por qué te dio vergüenza de hacerlo? ¿Ya 100 pesos qué más? ¿Ya 75 pesos que le debía? ¿Ya? ¿Ya 15 pesos que le dio su mamá? Y se con ya. Muy bien. ¿Cuál es la pregunta del problema? ¿Cuánto le quedó al final? ¿Ya? ¿Cuál sería la operación? ¿Qué tengo que hacer? ¿100 menos... ¿Es menos menos 75, Fernando? ¿Ya dice 100 menos menos 75? A ver, ¿qué pasa cuando yo tengo dos signos negativos? ¿En qué se transforman? Dos signos negativos, ¿qué pasa? Porque ahí tengo menos, menos. No es menos 100 menos 75, es 100 menos menos 75. Se vuelve negativo, dice él. ¿Estás seguro? Yo creo que hay un menos de más. Sí, por eso yo le pregunté. Se vuelve negativo, dice que el menos 75 es la forma de presentar que le debe. Ya, sí. Pero a 100 le tengo que quitar lo que le debe, ¿o no? Ah, ya, muy bien. Ahí se dio cuenta. Ya, entonces 100 menos 75, ¿cuánto te da? 15, dice. ¿Seguro? Ah, muy bien. ¿Qué pasa con eso que se fue encontrando? Con lo que se encontró, ¿qué se le tiene que agregar o quitar al 25? ¿No te sale mejor, Fer, hablarlo para que se entienda más? 25 más, más, ya se le agregan. ¿Cuánto se le agregan? ¿15? ¿Una pura vez o dos veces? 5 más 10, dice. ¿Qué dice? En los datos pusiste que 15 le dio a su mamá y que 15 se encontró. ¿Fer? ¿Fernando? Ok, hay que esperarlo porque tú estás escribiendo. Chicos, tienen que igual tratar de, piensen que cuando estén en clase no nos van a poder hacer estas cosas. Tienen que tratar de practicar, tomar estas instancias como formas de practicar las disertaciones. Porque era un ejercicio de disertación. ¿Ya? Dice que raya la pantalla. Dice que el ejercicio es 100 menos 75 más 5 más 10. ¿El 5 más 10 de dónde es, Fernando? Porque tú dices, los datos eran 100 pesos, que tenía 100 pesos, debía 75, se encontró 15 y su mamá le dio 15. ¿Pero por qué el 5 más 10? Sí, pero es solo 15, no 5 más 10. A lo mejor lo tiene escrito así, en el cuaderno, como lo leyó. 5 más 10 por 2. ¿Ya? 5 más 10 por 2 es lo mismo que 15 más 15. Sí. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y cuánto queda entonces el resultado? Sé que 100 menos 75 me da 25. Y si le agrego el resultado de 5 más 10 por 2. ¿Cuánto me da? Muy bien. Entonces, ¿con cuánto se quedó? Muy bien. ¿Por qué escogiste ese ejercicio para resolver el problema? Ya, porque lo encontró, comillas, fácil. ¿Y de qué otra forma se podría haber resuelto el problema? Yo tengo una duda. Es que me cuesta un poco, chiquillos, cuando no veo algo. ¿Él fue a comprar un chicle que le costó 100 pesos? No, él llevaba 100 pesos. Ya, ¿no se compró el chicle al final entonces? Pagó lo que debía. Ya. No. Ya, lo siento, que me cuesta, donde no lo estoy viendo... Nosotros tenemos diferentes habilidades. Oye, Fer, ¿y de qué otra forma se puede resolver? Puso el monito con las manitos hacia los lados. Ante esa pregunta. ¿No? ¿No se te ocurre? Ya. Listo, Fer. Ahora. Benja Santander. Lo que tienes hecho, ¿lo puedes compartir? Benja. Súper, oye, súper bien el Fernando. Súper bien el Fernando. Supo, supo salir al paso. Muy bien. Sí, se confunden porque lo no lo ven. Sí. Pero está bien. Ya, es que yo que sí lo leía, salía más fácil. La Connie ya me mandó el... Connie me mandaste, pero ¿a qué correo? ¿A mi personal o al del curso? No, es que hay que mostrar. No hay... Deja, hay que... Es hoy día la presentación. Yo necesito ver qué hiciste. ¿Qué tienes hecho? Tienen que... Tienen que... Chicos, insisto, yo personalmente al menos, tienen que aprender a cumplir con los tiempos. Entonces, como les digo, la profesora ya tiene planificado sus clases y lo que va a hacer, dice la Connie, que se le está cargando. Ya. Vicente, hagamos este ejercicio combinado. ¿Qué se hace primero? Dejen que conteste el Vicente. Se resta, dice. ¿La resta primero? Ya, ¿y cuánto me da esa resta? Tres menos ocho. Cinco. ¿Cinco o menos cinco? ¿Cuál es el signo que acompaña? Menos cinco. Ahora... ¿Qué pasa con ese menos y ese menos dos que aparece ahí? ¿En qué se transforma? Fernando, no seas así. Vicente, si tengo menos menos. ¿En qué signo se transforma? En más, dice. Muy bien, Vicente. No seas así porque a ti también se te dieron todas las oportunidades para presentarlo como tú querías. Esto es algo que tenía la profesora hecho para dar la oportunidad a los compañeros. Dicen que está el Cristóbal, si lo pueden aceptar. Ya, Úrsula, ¿puedo aceptar el Cristóbal? ¿Cuánto es lo que me queda en el paréntesis, Vicente? Ahí lo acepta. Cinco más dos. Ya, ¿cuánto me da eso? ¿Cuánto me da eso, Vicente? Bien, si tengo menos cinco más dos. ¿Cuál sería el resultado? ¿El resultado es positivo o es negativo, Vicente? ¿Qué número es mayor? ¿Qué número es mayor? Vamos, Vicente. Menos cinco más siete. ¿El resultado es positivo o es negativo? Positivo. ¿Y cuánto queda? ¿Qué número acompaña el signo positivo? ¿Vicente? ¿Dos o tres? ¿Cuál de los dos es, Vicente? El cinco para llegar al siete. ¿Cuánto le falta? ¿Cuánto le falta? Vicente de cinco para llegar al siete. Dos, dice. Muy bien, Vicente. ¿Qué fue lo difícil del ejercicio? La respuesta. Ya, ya. A ver, tía. César. ¿El César está? El César sí está. Voy a matar a los 11. César, hagamos esta, el otro ejercicio juntos. Vamos. ¿Qué se hace primero en este ejercicio combinado? ¿Y el César dónde está? Acá está. ¿Qué se hace primero? ¿Qué se hace primero? Tengo 27 más 3 por 5 menos 16. ¿Qué se hace primero? César. Está pensando, está pensando. Ya, pues, hombre. Ya te va a tocar. Sacar los paréntesis y luego multiplicar, dice. ¿Quién se puede? Ya, si no hay paréntesis, ¿qué hacemos primero? Acabas de escribir. Si no hay paréntesis, ¿qué hacemos? 27 más 3. ¿Seguro? ¿Y qué escribiste? Esas paréntesis y luego multiplicar. Vayan viendo la pantalla. Eso que marqué ahí, ¿qué es? César. ¿Qué es? ¿Qué es? Sí. Ya. ¿Y cuánto me da eso? 3 por 5. 15, dice. Ya. Ahora que tengo sumas y restas, ¿en qué sentido tengo que resolver? ¿Arriba, abajo, izquierda, derecha, de arriba para abajo o de abajo, de derecha a izquierda? Perdón. Estamos mal, las dos. De la garganta. ¿Ah? ¿César? César. ¿Derecha a izquierda? ¿Yo empiezo de aquí para acá? ¿Del 16 para acá? ¿O empiezo del 27? Muy bien. ¿Y cuánto sería 27 más 15? ¿Qué? 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 42. Y si a 42 le quito 16, ¿cuántos me quedan? Muy bien. Muy bien. Entonces, el Vicente y el César me van a mandar un PPT explicando un problema con los seis pasos. Tienen plazos hasta mañana. ¿Ya? ¿César, Vicente? Ok, dice el Vicente. ¿César? Y aquí los tengo anotaditos, chiquillos. Están súper anotados, por todos lados. Hasta mañana, recuerden. ¿Hasta mañana hasta qué hora, profesora? Hasta las ocho. Hasta las ocho de la tarde mañana. Ya. ¿Qué pasó, Fernando? ¿Qué PPT hablan? Lo que pasa, Fernando Ojeda, es que hay un trabajo en el que deben presentar un ejercicio combinado, como el que resolvieron ahora tus compañeros, y un problema. Entonces, como los chiquillos, por ejemplo, ya resolvieron un problema acá, o sea, el ejercicio combinado, perdón, solo le deben enviar a la profesora el PowerPoint. Bueno, espérenme, les voy a mostrar uno de quinto básico, para que sepan cómo se hace el PPT. Que los chiquillos de quinto hicieron PPT. A ver, ¿qué parece? Fernando, espérate un poquito, ya, miren, miren, él mandó un PPT, ejercicio combinado, puso el ejercicio combinado, dijo que se hace de izquierda a derecha, adición, paréntesis, multiplicación, división, explicación. Puso el ejercicio combinado, dijo, primero resolvo el paréntesis, resolvió el paréntesis 1, bajó todo, resolvió el siguiente paréntesis, bajó todo, y después puso. Luego se suma el primer resultado con la suma de 2, sumó 2 más 332, lo bajó, luego restó el 9, y le dio el resultado. Respondió a las preguntas, ¿por qué escogí el ejercicio y qué te costó recordar? ¿Estás poniendo atención, Nando? Lo estoy haciendo por ti. Luego puso el problema, ya, la explicación del problema, hizo los cuatro pasos, datos, preguntas, los ejercicios y la respuesta, y en la argumentación respondió, ¿por qué escogí el ejercicio para el problema y de qué otra forma podría resolver el ejercicio? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿De qué curso es el profe? Quinto. Está muy bueno. ¿Ya? Esto era, y él mandó esto, y yo le dije, Diego, ya, aquí está tu PPT, y él me leyó todo lo que puso en su PPT. Y eso disertó él. Pero hay otros, como la chiquilla ayer, la Vero, la Merifer, como lo hizo la Daphne ayer, la Daphne ayer leyó su PPT. ¿Ya? Por ejemplo, la Vero, la Merifer, el Fernando que mandó su ejercicio combinado, grabado, todo ello, vimos el video. Si tú me grabas un video, vemos el video, pero si mandas el PPT, Presenta el PPT. Clicas el PPT. Y es lo mismo que estamos haciendo ahora. Pregunta si perdió esa oportunidad. No, me puedes mandar el video hasta el domingo. ¿Ya? Fernando, tú no me has mandado ninguna corrección de nada. Así que, piúm, piúm. ¿Está la Isi? La Isi se fue de Nante, ella fue la que había salido. Ah, ya. Renato, ¿estás ahí? Renato volvió porque también había salido. ¿Volvió? Sí. Pero, Benja, es que tú ya lo tienes listo y tienes que presentarlo. Ya tienes avanzado. La diferencia es que el Fernando no ha estado en las otras clases. Fernando, lo que pasa es que ya no vamos a poder presentarlo. Por eso le digo a él que tiene que mandar un video. Sí. Por eso le digo al Nando que me tiene... Todos los que no me presenten hoy día me tienen que mandar un video. Chicos. Y tienen plazo hasta el domingo. Tienen que aprender a enfrentar estas situaciones. Imagínense, están en séptimo. Les queda octavo y octavo todavía. Si hubiéramos estado presenciales, no hubiera dado la oportunidad. Créanme. Porque avisamos hace dos semanas y media de qué día íbamos a exponer. ¿Cierto, tía Vinca? No fue de una clase para otra. Yo creo que, aunque ya no todos quizás tenemos las mismas habilidades matemáticas, pero por mucho que nos pueda costar, era una presentación que era fácil, chiquillos. Tenían la libertad de ustedes coger el ejercicio combinado y el problema. Era muy simple. Como les decíamos, no. Por ejemplo, si se graban o si explican no se van a tomar más de cinco minutos. Imagínense, es muy cortito. Se nota tu esfuerzo, Bianca. Y sí, a la Marifer también se le nota. Yo estoy, nosotros estamos orgullosas de cada cosa que ustedes hacen. Y cuando la hacen bien, mejor todavía. Pero cuando nos falta un cachito, nosotras le decimos, como ahora. Nos falta ese cachito. Sí, chicos. Y esforzarse porque la única manera en que aprendamos las cosas es haciéndolo. La única, el aprendizaje, chiquillos, es a través de la experiencia. Las experiencias son cuando realizamos las cosas, cuando las vivimos. Pero si no lo hacen, ¿no vamos a poder aprender? Renato, ¿estás ahí? Todavía no me has respondido. Renato, ¿está? Alguien se fue, pero no he visto todavía quién es. Voy a ver si porque estoy haciendo un asterisco chiquillo aquí a los que se van saliendo a la clase. Nicole. Nicole también. El Benja Santander. Pero el Benja debería compartir lo que tiene. Ah, y el Fernando Zúñiga delante decía que algo del link de la guía form. Sí, pero eso al final de la clase. Ya. Sí, yo estoy orgullosa de todas mis estudiantes. Para mí solo el número uno. Que cada cosa que ustedes hacen es un logro. Más cuando me dicen que la escuela es matemática. Y les sale bien. Mejor todo, es más orgullosa. Ya. Renato. Nicole. Cristóbal. Está el Cristóbal. Está Renato. La Nicole. Quiero que me digan si me van a mandar el video. Al tiro. La Nicole. O vamos a, o lo interrogo para el problema. La Nicole llegó, se fue. Sí. Lo acabo de, es que viste que había salido alguien, ella fue. Yo les tengo un asterisco acá a todos los que salen y son de la clase. Porque si están en la clase, tienen que estar en la clase. Nando, entonces tú me vas a mandar el video. Sí, él se lo va a mandar, dijo profesora. Ya. El Renato también. Renato le mandó un video, dice. Ya. El Cristóbal. Cristóbal. Chiquillos, esto lo vamos a volver a hacer en septiembre. ¿Cierto, profe Vinca? Sí, chicos. Así que ya saben que en septiembre lo vamos a hacer, así que vayan pensando al tiro en qué ejercicio van a hacer y qué problema. Claro, Fernando, como la profesora te mostró, puedes tener algún apoyo, un cuaderno, alguna, no sé, cartulina, lo que tú quieras grabarlo, donde tienes que explicar paso a paso el ejercicio combinado. Paso a paso. ¿Quieren que les muestre un video de explicación? ¿Chiquillos? Por favor, dijo el Fernando Ojeda. Espérame, me voy a ir octavo. ¿Quién se fue? Les voy a mostrar uno de octavo, entonces. Para que sepan cómo es un video. Y también se hagan una idea para cuando tengamos que hacerlo en septiembre. ¿Ya? Aquí está. Pongan atención. Hola, en este video voy a presentar un ejercicio y un problema matemático. Estos son los contenidos que tendrá el video. Empecemos. Primero vamos a empezar con el ejercicio que se muestra en la pizarra. Primero hay que empezar de izquierda a derecha resolviendo los paréntesis. La primera multiplicación sería 15 por 25. Bajamos el resultado y también la otra parte del ejercicio. Luego de tener el resultado, hay que quitarle los paréntesis para poder seguir con el desarrollo del ejercicio. Ahora hay que resolver el otro paréntesis, que sería 7 por 2. Esto da 14. Bajamos el resultado y también la otra parte del ejercicio. Y al igual que en el resultado anterior, se le quitan los paréntesis. Ahora tenemos una suma y una división. Hay que hacer primero la división. 14 dividido en 12 es 7. Luego bajamos el resultado y lo sumamos con 375. Esto nos da el total de 382. Ahora en problema. Hay 5 elevado a 3 pelotitas, de las cuales 35 son azules y 28 rojas. Las que quedan son de color amarillo. ¿Cuántas son de color amarillo? Estos son los datos que tenemos del problema. La pregunta sería ¿Cuántas son de color amarillo? No estamos refiriendo a las pelotitas. Para saber esto, hay que resolver primero la potencia. O sea, multiplicar 3 veces 5. Esto nos da 125. Luego sumamos los datos que ya tenemos. O sea, 35 que son la cantidad de pelotitas azules. Y 28 que son la cantidad de pelotitas rojas. Esto nos da 63. Luego restamos 125 menos 63. Esto nos da 62. O sea, la cantidad de pelotitas que son de color amarillo son 62. ¿Por qué escogí ese ejercicio y problema? Ambos los hice yo pensando en los requisitos que tenía que tener cada uno. Y no tuve problema en el desarrollo. Hay otra forma de resolver el problema. Esta sería restando cada cantidad al resultado de la potencia. Entonces 125 menos 35 y luego 90 menos 28. E igual te da el resultado 62. ¿Qué tal? Fernando era una potencia. Por eso. ¿Nando? ¿Se entendió? Ay, se me fue el chat. Dijo que sí. Ya. Fernando, eso es una potencia y es un tema que vamos a ver después. Las potencias. Las potencias, uno multiplica el número por sí mismo la cantidad de veces que te diga el exponente. Era 5 elevado a 3. Por lo tanto, 5 lo tengo que multiplicar 3 veces. Y si tú multiplicas 5 por 5 es 25 y 25 por 5 te da 125. No es 5 por 3 porque eso es 15 y eso es una multiplicación. La primera es potencia y la segunda es multiplicación como te lo escribí en el chat. ¿Ya? Es que ella, ese video era de octavo. Por eso ella usó potencias. Bueno, empieza a estudiar eso. Ya. Entonces, entre todos vamos a hacer este problema rapidito. Para que les quede. ¿Ya? Dice, Daniela tiene un saldo negativo de 1.500 pesos en su cuenta bancaria. Si le depositan 2.000, ¿cuánto dinero tiene? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuáles son los datos? Los datos, chicos. No te pierdas. Ya, pues, ¿cuáles son los datos, Fernando? Ya, ya lo vi. Él había salido. De Nante, también lo vi. ¿Qué más? Tiene un saldo negativo de 1.500, saldo positivo de 2.000. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuánto dinero tiene? ¿Qué operación se tiene que hacer? Dinero negativo cuando debes, Fernando Ojeda. Resta, dice el Fernando, el Javier. Ya. Ya resta. 2.000 menos 1.500, dice. ¿Cuánto me da eso? Positivo, dicen. 500. Ya. Muy bien. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? Tiene 500 pesos en su cuenta. ¿Quién tiene eso? ¿Quién tiene esos 500? Daniela. Muy bien. Tienen que siempre tratar de hacer preguntas bien, o sea, respuestas chicas bien completas. ¿Esos 500 pesos son a favor o son en contra? A favor, dice acá el Fernando Zúñiga, Laberito, Fernando Ojeda. La dificultad de este problema estaba en las palabras. Sí. ¿Cierto? Tienen que comprender muy bien. Siempre, de repente, chiquillos, no hacer a la primera. Siempre es bueno volver a leer de repente el problema para comprender bien. ¿Ya? Ya, ¿por qué restamos? Todos nos complicamos sin razón, Nando. Incluida yo. Nos pasa. Me cambian una cosita así de pequeña. Me cambiaron mi estructura. La tía Vinca es consciente de eso. Me ha visto. Dice acá el Fernando que era un arresto porque tenía un saldo negativo. y para ver cuánto dinero le quedaba de más. Qué buena respuesta. ¿Cierto? ¿Se dan cuenta que pueden responder el porqué de lo que hacemos? ¿De qué otra forma se puede resolver? ¿Qué pasó con el paciente? No, gracias. Terminemos con esto. ¿De qué otra manera, chiquillos, lo podríamos resolver? Sumar, dice la vero. ¿Sumar? ¿Sumar? ¿Y qué pasaría cuando sumo con el saldo negativo? ¿Sumar? Menos más, bien. Menos 1.500 más 2.000, dice la vero. Muy bien, vero. Bien, vero. Muy bien, chiquillos. Mire, antes de cualquier duda, acá hay otro problema. Todos los ejercicios que hicimos hoy día, más el objetivo y todo eso, usted lo copia en el cuaderno, igual que lo del PPT de ayer. ¿Ya? Más este problema, todo copiado en su cuaderno. A ver, guía form. Tengo siete respuestas de esta guía, tía... Pinta. Siete. Siete. Así que voy a volver a dejar el link aquí. Esa misma es la que dice el Fernando la que pregunta. La voy a dejar para que lo hagan de nuevo. Y voy a mandar la corrección en Word para que puedan hacer la corrección. Vinca, que la Vinca es la que más ha hecho las correcciones. Bianca. La Bianca. La Bianca, ¿verdad? Ya, para poder subir el puntaje y los que deben el video de la disertación. El Vicente dijo que el Cristóbal lo tenía listo, pero que no podía presentarlo porque tenía el compu pegado. Así que él lo podría enviar ahora, profesora. Sí, que lo mande. Porque el Vicente, eso le iba a preguntar. Él dijo que lo tenía listo, pero que se le había pegado el computador, así que lo iba a presentar mañana. Y hoy, Vicente, si le puedes decir al Cristóbal, como había dicho ya la profesora, fue el último día. Sí, porque a lo mejor el Cristóbal se confundió. Nosotros tenemos clases martes y jueves. Sí, ya... Lenguaje ustedes tienen miércoles y jueves, creo. Sí, mañana nos toca lenguaje. Pero esta semana era la semana de las presentaciones. Y como nos contaste que el Cristóbal lo tenía hecho, para que lo envíe hoy, chiquillos, si alguien le puede avisar. Tienen plazo hasta mañana a las 8. Todos los que hoy día quedaron con asterisco, más los que les falta a la otra parte. Por ejemplo, el Vicente y el César hicieron el ejercicio combinado. Solo tienen que mandar el problema. Hasta mañana a las 8. ¿Ya? Gracias, Vicente. Hasta mañana a las 8. Ya. Cerremos la clase. Dice, ¿qué fue lo que más costó, en general, para hacer un trabajo? ¿Qué es lo que más les cuesta, si tienen que exponer? Hablar, dice aquí la María Fernanda. La Vero dice, hacer cálculos rápido. ¿Qué fue? Hablar, dicen. Ya, la Daphne nada. Es que a la Daphne le salió natural. Y es por eso. Dice, es bueno que nosotros podamos expresar nuestros conocimientos. ¿Qué me dicen? Fernando, Nando, Vicente. Sí, me dice la Marifer. Sí, Fernando Ojeda. Y Fer, eres tú, Zúñiga. La Vero dice que lo más básico le cuesta más. Ya dijimos que es bueno expresar lo que sabemos. ¿Por qué? ¿Por qué es bueno? Podemos enseñarle a las demás personas. Muy bien, chiquillos. Eso fue nuestra clase de hoy día. ¿Ya? ¿Qué tal? Ya, tía Úrsula, para que deje de grabar. Ya, tía. Tía Úrsula, para que deje de grabar.